Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta sexta sesión de Taroticum, que sabéis que es la típica, mítica, como queráis decirlo, campaña para Cult, que es un juego que edita en España no solo rol y que como cada lunes tenemos con nosotros a este gran elenco de jugadoras, vamos a empezar en primer lugar, como siempre, por mi demonio, mi ángel, no sé muy bien qué es, sé que ya es una persona mayor, su nombre es Óscar Peña e interpreta a Asher Johnson, ¿qué tal Óscar, cómo estás? Y pues nada, emocionadísimo de que llegue este día de cool terapia, hace que los lunes sean menos lunes y nada, aquí disfrutándolo desde el apartamento rolero que tengo, en el que vengo últimamente a jugar mis partidas. Esto del rol va en auge, gente. A ver, todo el mundo sabe que empezamos jugando en el canal por diversión, me acabaste cobrando por sesión y ahora ya está, te alquilo un apartamento, esto es increíble. Tengo un apartamento en Denia, con balcón, primera línea de mar, piscina. Hombre, a ver, todo el mundo sabe que el dinero me sobra, así que es un apartamento para ti, Óscar, lo de menos. Continuamos presentando en este lugar a la mejor rolera del norte, su nombre es María e interpreta a Charlie Stockton. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy buenas, pues hoy leí en los mentideros de Twitter que era el día mundial de la risa, pero a Charlie no le va a dar mucho la risa ahora al principio, realmente. Esperemos que aguante. No sé, estás en una posición un poquito comprometida y quiero recordarte que es gracias a este grupo de compañeras que tienes que te han querido muy bien y te han puesto en esta situación. Yo no he tenido nada que ver. Y una de estas compañeras tuyas, ya sabéis, es nuestra jugadora fetiche, la queremos mucho. Su nombre es Bea e interpreta a Ashley Gray. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy bien. Como decimos, los lunes son menos lunes con culterapia, así que... Ay, aquí a dejarse llevar. No sé si para bien o para mal, pero con toda esta gente bonita. Yo creo que íbamos a tener una sesión intensa, por lo menos emocionalmente. Y bueno, ya como hablamos de emociones y de dramas, pues vamos a presentar a nuestra invitada, que yo creo que ya está durando bastante. Pero bueno, aquí está. Contra todo pronóstico, en una segunda sesión, su nombre, ya sabéis, es mi hija, predilecta. Su nombre es Vicky e interpreta a Mary Langsbury. ¿Qué tal, Vicky? Muy bien. Disfrutando de cada segundo que tenga en este canal, porque... Uf, eso... Ya yo contaba solo con una sesión y el grupo a mí sí me ha querido bien y me han hecho aguantar otra más. Así que... A disfrutar, a vivirlo todo muy intensamente, porque no tengo ninguna esperanza de pasar una otra sesión. Así que... A darlo todo. Te he enseñado bien. Muy orgulloso. Muy bien, muy bien. Y por último, pero nunca menos importante, tenemos a la voz de Twitch, el talento rolero, diría también. Su nombre es Yofi e interpreta Christina Howland. ¿Qué tal, Yofi? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy emocionada. Y no me mates, por favor. Bueno, no sé. No tengo nada más que hacer. No sé. Ya veremos. No prometo nada, pero en principio ya sabéis que yo solo vengo con buenas intenciones. Pero después, pues, por unas cosas o por otras, a veces no acaba como deberíamos. Y saludar también a toda la gente que anda por el chat, a estas 14 personitas. Hoy empezamos antes, pero bueno, normalmente intentaremos jugar a esta hora, porque yo ya estoy mayor. Ya sabéis que a partir de las 10 ya me cuesta, pierdo la voz, ya necesito andador, esas cosas que tiene la gente de mi edad. Y bueno, pues al final me viene mejor jugar a esta hora. Y vamos, como siempre, si os parece, antes de nada, antes de que se me olvide, vamos a enseñar otro fanart de Juan Carlos Pérez Marzal, que es nuestro fanarter. No sé si esa palabra existe, pero mola un huevo favorito y oficial. Y en este caso ha elegido a Cristina Howland, que como veis tiene cara de poco vicio. Está bajo la lluvia. Bueno, tiene al lado a la pobre Mary. Y me gusta mucho el detalle de la carta. Eso estaba pensando, digo, esa es Vicky. Porque yo no había narrado esa carta ahí, pero como la veo ahí, pues vamos a intuir que puede que esté ahí, ¿vale? Puede que esté ahí, porque la verdad es que la habíamos perdido en el pie de Charlie Stockton, no habíamos narrado dónde estaba. Con lo cual me parece, me parece bien que haya salido un poquito con el viento volando ahí a los pies de Cristina, además, que como no es nada ocultista en general, pues yo creo que ahí es donde mejor tiene que estar. Así que muchísimas gracias a Juan Carlos desde aquí, un fuerte abrazo. Y ahora sí, si me pones un poquito de música, vamos a comenzar. Es maravilloso. Resumen, mi queridísimo Oscar. Porque si recordáis, en nuestra versión de Tarot y como todavía empezado en el año 1894, a las afueras de Londres, en una prisión llamada Sandburn, ahí cuatro guardas se enfrentaron al poder tiránico de Anthony Barclay, un nuevo alcaide que había endurecido todos los castigos y penas. Tras haberle apoyado en un principio, decidieron que no querían seguir soportándolo, pero ya parecía tarde, parecía intocable, y ellos sus vasallos. Al final urdieron un plan y consiguieron, no sé si derrocarlo, pero al menos debilitarlo, y derrotarlo. Pero sufrieron el castigo, al igual que Anthony Barclay y estos cuatro guardas, y se quedaron atrapados en el infierno para sufrir una penitencia de muchísimos años. Nos trasladamos 100 años en el futuro y viajamos al mismo lugar, Londres, pero esta vez era 1994. Asher, Christina, Charlie y Ashley sufrían de unos sueños y sentían como había un vacío dentro de ellos, que poco a poco empezaba a llenarse con visiones. Es ahí cuando recibieron una llamada, un grito de socorro en sueños. Era de Mary Langsbury, que decía estar embarazada, de un hijo muy especial, un hijo de la magia, alguien a quien le faltaba el alma. Acudieron al mismo lugar donde 100 años atrás vivieron ese sueño tan real, y se encontraron en la antigua cárcel, no en el sanatorio, que era el nuevo edificio. Pues en el edificio contiguo, la antigua cárcel, se encontraron todo como lo habían dejado, aunque más polvoriento y destrozado. Mary les esperaba en el antiguo despacho de Anthony Barclay. Les entregó, las tiene Asher, recordad, unas cartas, unas cartas a las que parecían estar ligadas. Y Mary les contó que había invocado, por orden de las cartas, a una especie de ángel que la había dejado embarazada. Ese hijo nació sin alma y necesita que Asher, Christina, Charlie y Ashley averigüen cómo darle una. Así crearán al hijo de la magia, que controlará las cartas del tarot y devolverá el equilibrio a Sandburn, a Londres y también les devolverá las vidas a Asher, Christina, Charlie y Ashley, que quedarán desligados para siempre de esa baraja de la que ahora son prisioneros. Sin embargo, cuando bajaron a ver a la diosa que estaba anclada por él, bueno, no sé si por ellos, pero sí por los personajes de ese sueño, anclada en el sótano inferior, les dijo que alguien venía, que deberían de ir a la isla de los perros, que deberían de hablar con los locos. Ellos les dirían cómo crear o cómo imbuir este alma en la criatura que llevaba a Mary, pero se olvidaron de Mary en el piso de arriba. Se oyeron unos temblores, un rayo, y cuando subieron se encontraron con una bestia informe que poco a poco tomó la forma de Anthony Barclay. Un disparo de Ashley con un cúbito roto, una huida desesperada y cuando todo parecía que iba a ser borrado por la lluvia, de fuera, Charlie se quedaba paralizado en el dintel de la puerta y una sombra oscura y negra se cernía tras de él. Así dejamos nuestra quinta sesión y pasamos a la sexta sesión de Cult Taroticum. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Vamos a volver directamente a esa tarde que ahora parece noche, a ese cielo completamente nublado, encapotado de un gris negruzco. Esa lluvia fría, propia de diciembre. Recordad que es el día 17, aún estamos en él, ¿verdad? No, habíamos avanzado al día 18. Hoy es 18 de diciembre de 1994. Volvemos a sentir esa sensación, aunque ahora mucho más acuciante del pelo empapado, la lluvia recorriendo nuestros rostros y entrando por dentro de nuestras camisetas. Ese escalofrío que poco a poco hace que nuestro cuerpo se acostumbre. Sentimos la humedad en el aire y a medida que vamos abriendo el plano podemos observar estos árboles medio secos y mal cuidados, mezclados con arbustos excesivamente verdes. Vemos el camino de barro que atravesamos para llegar aquí. Y nos fijamos en Christina Howland y cómo este agua recorre su cuerpo mientras Mary se encuentra malherida a su lado. A los pies de Christina hay una carta, el de miurgo. Aunque parece descolorida. Parece... gastada, rota. A medida que bajamos al nivel del suelo y enfocamos esa fachada de la cárcel vieja, vemos a medio camino a Asher, que mira hacia el dintel de esa puerta que estaba destrozada y por la que entrasteis. Ashley Gray se encuentra muy cerca, unos pasos. Pero entre la oscuridad y esa luz que emiten los rayos, vemos y dejamos de ver a Charlie Stockton. Parece congelado, como si hubiese un muro en esa puerta abierta que no puede atravesar. Y esa nube negra, con una sonrisa que se dibuja detrás de ti, empieza a delimitarse. Ashley, puedes ver cómo el cuerpo y el rostro de Anthony Barclay se forman detrás de Charlie y una mano. Cogiendo por detrás del hombro del señor Stockton, aparece, notas un frío en tu hombro, Charlie, que te recorre todo el cuerpo. Y ves cómo esa bala que disparaste y se alojó en su hombro, Ashley, cae al suelo. Aunque la herida en su hombro continúa presente, pues está agujereado su traje negro e impoluto hasta ese momento. Pero ahí volvemos a ver este rostro de ojos verdes, el pelo castaño y corto, ese bigote perfilado y grande. Y cómo es bastante más alto que Charlie. La sonrisa empieza a hacerse más pequeña hasta que se ajusta su cara. Y la mano, Charlie, sientes como si al separarla de ti tirase de unos hilos invisibles, como si fueses una marioneta. Así no nos vamos a llevar bien. Mira, estaba dispuesto a perdonaros. Estaba dispuesto a olvidar la traición. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Hunde su dedo, Charlie, en tu hombro. Y tu músculo se derrite, interna en tu cuerpo y sientes como el frío empieza a escarchar, los nervios se tensan en tu cuello y tus rodillas empiezan a ceder. No, desgraciado. ¡No, desgraciado! ¡Hero! ¡Hero ahí, Charlie! Voy corriendo para allí. Si veo que viene este, pongo la mano para Aser y me agarro porque ese hueso pues duele bastante. Si apartas el brazo sigo adelante. Me intento agarrar. Me echo hacia adelante, hacia el dintel de la puerta. No sé si puedo llegar hasta allí. Estoy dispuesto a hablar mientras ve cómo empiezas a correr hacia él. ¿Y qué quieres? Aser, ¿sigues corriendo o te frenas? Pregunto. Bueno, me freno un poco pero sigo caminando hacia allí. No te escucho bien. Acércate. Hay mucho trueno aquí fuera. Claro que voy. Aser. Y voy detrás. Quiero, yo sí que quiero apresurar el paso para meterme delante. Déjame, déjame ir a Charlie. Aser, hazle caso a Asley. Eres Barclay, ¿no? Aser, ¿sigues avanzando? Sí. Pues, ¿me vas a tirar? Por alma. Catorce. Wow, bastante bien. Por uno. Aser, cuando empiezas a acercarte excesivamente a él, adelantas a Ashley. Y te quedas a tres metros, por ejemplo, de esa puerta. Cuando das el paso siguiente, el suelo se derrite. Y tu pie derecho empieza a hundirse como si fuesen arenas movedizas. ¿Das el siguiente paso? Habla. ¿No dices que quieres hablar? ¿Ves cómo esa puerta empieza a girar y a hacerse más pequeña, como si se alejase? Un trato es lo que quiero. Aser, tú lo escuchas lejísimos. El resto lo escucháis perfectamente. Y parece hacer eco. A través de esos árboles. Una prueba de buena fe. Habla. Sí, la verdad, ha dicho que quería hablar y no está hablando mucho. Mary. ¿Cómo tienes tu barriga? Estoy con Mary, ¿eh? Eso. Cuando me miro hacia abajo, porque noto cómo empieza a palpitar. Veo que aparte del agua que hay a mi alrededor, un pequeño charco de sangre empieza a diluirse en esas gotas de lluvia. Separo las manos. Y están caladas de un color rojizo. Cada vez se va disolviendo más y más. Y miro hacia arriba. Hacia Cristina, que está a mi lado. Ayúdame. Ayúdame. No podemos. No puedo tenerle. Por favor. Tranquila, Mary. Tranquila. Vamos al coche. Ese niño tiene mala pinta. Dice. ¿Qué es lo que quieres? ¿Queréis a... Quiero ir a Mary, por cierto. Retuerce un poco tu hombro para que te gires y le mires, Charlie. ¿Cuál era tu nombre? Solo recuerdo el antiguo. William. Déjalo, William. ¿Queréis a William de vuelta? Y yo puedo daroslo. Pero la quiero a ella. Ese bebé no sobrevivirá sin mí. Lo he acariciado. Levanta la siguiente mano a la derecha. Y veis como algo de sangre y un poco de vísceras gotea en la chaqueta de Charlie. Si queréis que viva, tendrá que ser conmigo. Una vida por otra. No voy a entregarte a Mary. Ni a su bebé. Está bien. Asher, cuando das el siguiente paso... Te hundes todavía más. Y quiero que te imagines ese plano... De la fachada, como si alguien lo empujase hacia atrás y... Volase otros dos metros hacia atrás. Como si simplemente el suelo se estirase como un chicle y se alejase de ti. ¿Yo lo veo o...? Tú no, no, no. Tú estás viendo... Como Asher, parece ir más despacio. Vale. Piénsalo bien. Te mira, detective. ¿Vas a dejar a tu compañero por alguien a quien no conoces? Te prometo que el niño estará bien. Yo lo cuidaré. Podréis venir a verlo cuando queráis. Ni una vida ni la otra. ¿Puedes caminar? Sí, sí. Creo... Mientras vosotros habláis, vamos a ir alejándonos hacia el coche, poquito a poco. Y... Quiero echar una mirada hacia atrás, hacia donde están todos y sobre todo hacia el dientel de la puerta. Quiero saber qué veo cuando miro a este engendro. Mary, a diferencia de ellos que parecen ver una forma que les es familiar de alguna manera, la forma de un hombre alto y de ojos verdes, tú ves esos mismos ojos verdes, pero es como si su cuerpo fuese cambiante. Es como si... cambiase la forma de un humano mal delimitado y obeso por algo mucho más repugnante, mucho más bestial, lleno de pústulas, verduzcas y completamente informe. Y... no sabría describírtelo. Gigante. Una masa. Pero tiene ojos y boca. Y sonríe. Parece muy difícil debatir. Sin duda tú no querrías enfrentarte a él. Pero también notas que lo que dice no es mentira. Es como si en tu cabeza supieses que que va a cuidar de ese niño no es mentira. Agarro el brazo de Cristina y le digo ¿Dónde estáis viendo? ¿No sabéis lo que es? Es todo lo contrario a mi ángel. Es el mal. Tenéis que alejaros. Tenéis que alejaros. Y... Y me vuelvo a tocar la tripa. Y la toco a ella. En el pecho. Si no soy yo, será otra persona, pero... no se va a detener. Tenéis que huir. Porque solo vosotros podéis arreglar esto. Yo os lo dije. Tienes con nosotros, Mary. Ashley... Puede con él. Lleva una pistola. Asher, la carta. Rompe la carta. La tengo en mis pies. La cojo. Te la enseño, Barclay. Oh. Tenéis la baraja. Solo esta carta. Cristina. ¿Por qué no me tiras... carisma? Vamos a ver si se lo traga. Ups. Cinco. Imagino que tengo menos mil, porque soy... Pues me vas a dar un más uno contra ti. Pero nadie me vio coger la baraja. Por supuesto que no. No sabrá quién la tiene, pero evidentemente Cristina es un libro abierto ahora mismo. Solo esa. Vaya. Justo la que no tiene poder. Qué pena. ¿Quién de vosotros tiene la baraja? ¿La tienes tú? Y empieza a apretarte más el hombro, Charlie. La tengo yo, cerdo cabrón. Charlie, vas a sufrir una herida grave. Márcatela. Porque ahora sus dedos entran en la clavícula y la congelan. Notas como tu hueso empieza a congelarse. Y su dedo se clava dentro del hueso. Se funde con él y ahí... el hueso se congela. Si muevo el dedo, la clavícula le partirá en mil pedazos. No habrá nadie que pueda reconstruirla. Dadme al niño o a la baraja y tenéis mi palabra de que... Él irá con vosotros. Sano y salvo. Me acerco poco a poco y me voy a guardar la pistola. Levanto un brazo porque el otro, pues... me perdonarás si no levanto el otro. Es difícil. Es difícil oponerse a mí. Ya. Ya lo he visto. Pero... como comprenderás, es complicado dar la vida de un... niño y de esta mujer. Hace cien años ya conseguiste lo que querías, ¿no es así, Barclay? Y voy un poquito más adelante. ¿La vida? No quiero la vida del niño. Quiero al niño. No voy a hacerle daño. Y no conseguí lo que quería. Por vuestra culpa. Mueve un poco el dedo, Charlie. Cuando mueve el dedo, se tensa todo tu cuerpo. Y suena un pequeño... Vale, 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 vale. ¿Qué coño quieres? La baraja. Si te damos la baraja, la dejas a Charlie. Y nos podemos ir todos, ¿no? Siempre cumplo mis tratos. Sonríe. Y veis como una pequeña mosca sale de su comisura y empieza a caminar. Joder, Ashley. Tiene a Charlie. ¿Puedo llegar hasta donde está Asher? ¿Poco a poco? Sí. Asher, la tierra se ha secado alrededor de tus rodillas. Las tienes enterradas hasta la rodilla, valga la redundancia. La baraja por él. No me puedo mover. Vale. ¿Pasa? Pero no me puedo mover. Se me han enterrado las piernas. ¿Qué dices? No. Estás... Estarás febril, no estás... Estás... Tienes las piernas fuera, Asher. Vale. Que no, joder, no lo ves. Le vamos a dar... Le damos... ¿Estás seguro? Son unas putas cartas, joder. Se va a cargar a Charlie. Le vemos la herida a Charlie bien, ¿no? No, solo veis que él tiene metido por aquí. Vale. El homóplato es esto. Más o menos. Bueno, por la zona de la clavícula. Tiene metidos dos dedos hasta casi los nudillos dentro de su cuerpo, fundidos. Como si fuese carne derritiéndose. Y veis la cara de Charlie que es de auténtico pavor. Le está doliendo muchísimo. Dame la baraja, Asher. Dispararle en la puta cara y se rompe la carta. ¿Qué pasa? ¿Lo preguntas en alto? Toma, meto la mano... Pregunta. Es un pensamiento. Ah, vale, vale. Ok, ok. Meto la mano en la sudadera y te doy la baraja. Quizá, no sé si adrede o descuido, se han quedado algunas cartas en el bolsillo. Quizá dos o tres. Aleatorias. Te lo compro. Lo tengo. Barclay. Pero tienes que salir. Se ríe. Vale. Deja salir a Charlie y entraré yo. No. Lanza las cartas y él saldrá. Yo no fui el que faltó a su palabra. Os lo di todo, ¿recordáis? Tendréis que confiar en mí. Barclay, por favor, si lanzo las cartas se van a desperdicar por este barrizal. No lo harán. Lánzalas. ¿Está el coche cerca? Estoy yendo hacia el coche hace un ratito. Un poquito a poco. Pues si ya habéis... Entonces probablemente hayáis desaparecido ya de la escena. Si queréis, si ya lleváis un rato así, os habéis internado en esa jungla espesa de árboles secos mezclado con arbustos verdes y habéis chocado con el coche. Lo habéis dejado justo a la entrada del bosquecillo. Estáis tú y Mary en el coche. Me apoyo contra el coche y solo entonces cuando les he perdido de vista a los demás y a todo lo que conocí hasta ahora es cuando me quito las manos de la tripa y veo como el vestido está amansado de sangre y están las marcas de los dedos como si hubiera entrado a coger algo y se notan los agujeros Cristina. Te miro. Yo no sé si va a aguantar. Tenéis que salir de ahí. Mira lo que me ha hecho a mí. Estaba haciéndole lo mismo a tu compañero. Os necesito a todos. Me voy a sentar al volante. No he conducido en mi vida pero creo que puedo hacerlo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Pues no sé. A lo mejor podemos atropellarlo, ¿no? No sé mucho de medicina pero eso para para una embarazada no es mucho estrés. Bueno, tú relájate. Tú relájate. Vale. Tengo el contacto. Vale. He visto a Ashley cómo lo hace no hay ningún problema. Así que... Yo me agarro fuerte, ¿vale? No. Vale. Pero no cojas muchas baches porque seguro que me van mal también, ¿vale? Vale. Ponte el cinturón. Voy a ir poco a poco. Se está poniendo en marcha. Vale. Voy a rodear un poco la escena y me voy a poner encarada. Sé que también está Charlie. Espero frenar a tiempo. Solo quiero asustarle. Vale. Cristina Howland. Nunca has conducido en tu vida. Esto es una presión... Un poco sí. En prácticas. Vale. Ok. Vale. Vamos a actuar bajo presión. Vas a tener que esquivar muchos árboles. Vas a tener que esquivar algún... Probablemente algún banco de piedra que haya en esta zona en este campito en esta especie de jardín. Va a estar muy complicado. Cristina Howland. Ya te aviso. Mi plan es... Espera. Vale, vale. A ver. Dibújalo mejor. ¿Cuál es tu plan? El plan es... Es crear un poco de caos y que se suban rápido y que nos piremos. Ya está. Ese es el plan. Venga. Vale, vale. Entonces... Vale. Que yo ya he interpretado otras cosas. Vale. Pensé que querías estamparte contra la fachada. Vale. Bien. Hay una fachada real, ¿no? Sí, claro. No, no me quiero... Si es una ilusión, sí, pero si no, me da igual. Vale. Vemos como el coche se enciende. Vale. está en marcha. Mary. No lo puedo temblar ahora mismo porque veo que sabe poquito lo que hace. La veo tocaiteando todo y pienso esta persona no sabe lo que hace. Yo tampoco sé lo que está haciendo pero... Pero no parece... Me agarro muy fuerte a ser pasamanos y al cinturón. Esta palanquita la toco y se pone limpia para brisas. Mierda, esto no es... Vale. Pero, pero de verdad ¿crees que vas a conseguir algo así? Vamos a salir peor nosotras que ellos. ¿Quieres decir? No te preocupes, Mary. Es evidente que no se entera de nada. No has visto cómo no nos ha visto salir de escena. No es tan lista. A mí no me ha parecido, eh. Yo solo quiero irme de aquí con mi bebé, por favor. Ayudadme. No os pido tanto. ¿Por qué es todo tan difícil? Voy, eh. Calla. Callate. Voy. Metes primera y el coche empieza a acelerar. Pero antes volvamos a esa escena con Asher, Charlie y Ashley. Veremos cuándo y cómo llega Christina Howland. Tenemos un plano lateral con este cielo al fondo y el nuevo hospital, el sanatorio a lo lejos. Otro rayo cae y es como un duelo de lejano oeste. Ashley y Asher un poco más atrás y en el dintel de la puerta a la derecha tenemos a Barclay con Charlie que se retuerce de dolor. ¡Dale las putas cartas ya, joder! Tengo tu palabra. Asiente y sonríe. Se las lanzo y según vuela me llevo la mano atrás por si acaso. Las barajas la baraja empieza a separarse. ¿Ves como el viento parece amenazar con llevarlas? Y en ese momento Barclay mueve la mano derecha hacia arriba y las cartas todas se paran delante de ti. La mano izquierda sigue clavada en el hombro de Charlie. Cierra el puño y las barajas o sea, las cartas se juntan formando una baraja perfecta. cuando tira cuando tira hacia él la baraja se dirige a su mano. Empieza a sacar los dedos despacio de tu hombro Charlie y notas un alivio tremendo mientras el hueso empieza a coger poquito a poco calor pero tienes la sensación de que el mínimo golpe que te lleves ahora mismo con el hueso en ese estado podría dejarte una minusvalía para toda la vida. Los dedos salen y veis como la carne de Charlie le sigue un poquito hacia arriba hasta que vuelve a colocarse en su sitio dejando una marca de quemadura dos círculos puedes irte levántate no has ido para tanto claro que no ha sido un cosquilleo va a ser Ashley vámonos doy otro par de pasos en ese mezcla de barro y césped para ir acercándome a recoger a Charlie ¿sale? Charlie puede salir sí por supuesto ¿me puedo empezar a mover? ¿o sigo con los pies? sí, a ser puedes es más cuando Ashley te dijo que tus pies no estaban enterrados es como si tú te tuvieras que autoconvencer de que no lo estaban tras dos o tres miradas abajo los pies están perfectamente y sientes como un alivio como si te quitasen un peso de encima corro hacia Charlie ¿qué haces? vámonos da la vuelta y te abrazo joder joder qué susto me has dado ¿por qué coño le has salido corriendo? vale, vale, vale no hace falta que te abraces tanto vámonos vale, tira lo voy empujando como para alejarlo de la casa y voy mirando para atrás yo me quedo frente a la puerta frente a frente a Berkeley Ashley nos vamos os esperaré aquí sonríe mientras se apoya en la puerta con los brazos cruzados y mete la baraja en la chaqueta está fuera ya de la cárcel al menos medio cuerpo y se apoya mientras cruza una pierna ese niño no va a durar mucho fuera sin mí ya os daréis cuenta ya volveréis yo puedo darle un alma me acerco yo creo que podemos estar muy muy cerca ¿no? casi notando como me gotea ese flequillo da por hecho que volveremos Anthony y pone la cara a centímetros de la tuya y vemos como de su nariz y de su ojo salen otras dos moscas que empiezan a revolotear entre tus ojos y los suyos o claro que volverás y me obedeceréis en el infierno no se está tan mal y vemos como va a echarte la mano Ashley Christina Holland en Teresa uy que bien me viene ese ladrido que bien me viene wow Christina Holland yo debería de elegir ahora mismo por tu tirada anterior tengo un más uno para actuar contra ti hay una consecuencia grave cometes un error o quedas expuesto al peligro te voy a dar a elegir como siempre Christina Holland aunque no debería porque Kult elige el director pero te voy a dar ese beneplácito Christina todo se va a complicar ahora mismo probablemente esté todo muy embarrado probablemente golpes con algún banco semidestruido que no hayas visto la idea es la siguiente vas a llegar descontrolada te voy a dar a elegir dos opciones la primera es que golpes la fachada mientras Asher y Charlie se ven obligados a esquivarte y te quedes en el medio de Ashley y tus compañeros dejando a Ashley con pocas posibilidades de escapar a que Charlie o a que Barkley perdón la agarre la segunda es que en tu maniobra sufras un accidente que deje en muy mala posición a Mary Lansbury cabrón tú dirás la pistola todavía no tú dirás Cristina dos opciones si quieres puedo elegir yo voy a voy a voy a fiarme de las capacidades de Ashley Cristina vemos como llegas y dime por qué pierdes el control veis como Cristina llega pitando y efectivamente mete las ruedas en el barro y el agua se enreda Charlie Asher tenéis que saltar para que Cristina no se atropelle directamente veis el volantazo y como empieza a arrastrar el coche hasta que milagrosamente os lanzáis y ella consigue de alguna manera detener el coche muy cerca de vosotros vemos como la rueda queda a nada de la tibia de Charlie Stockton pero se para y veis a Mary en el puesto del copiloto completamente en shock y las puertas están muy cerca Ashley vas a tener que tirarme a no ser que me digas que no quiere subir sí me había echado ya hacia atrás yo un momento he abierto la puerta o sea que tengo contacto con Ashley está lejos con Ashley y con tú desde tu lado ves a Ashley y a Anthony Barkley Mary desde el suyo ve en el suelo a Asher y Charlie estáis probablemente atravesando el camino por el que habéis venido abro la puerta Ashley vamos sube Ashley evitar el daño reflejos están saliendo unas tiradas preciosas por cierto y no me voy a tirar ahí no te preocupes Ashley oh ¿dónde tengo la ficha? ay Dios mío bueno esto no va a ser un menos dos ni de coña espero pero si fuese reflejos es uno vale pues esto es un éxito parcial vas a evitar lo peor Ashley vale cuando te echas hacia atrás notas como te agarra de la chaqueta en el último instante quieres tirar hacia atrás y vemos un plano muy corto de su mano tiene unas uñas negras y afiladas largas y agarra tu chaqueta mientras tiras hacia atrás parece que vas a soltarlo parece que lo vas a conseguir y en ese momento abre su boca se abre de manera antinatural muy hacia arriba probablemente llegue hacia el espacio que ocupa su entrecejo y ves como una lengua larga y picuda parece acercarse hacia ti la vemos como se acerca vas a ser mía dice mientras un rayo rompe y en ese momento te sueltas hacia atrás y golpeas contra el coche y su lengua se recoge como si fuese la una serpiente pero está ahí porque tengo un paraguas en la mano no se ha movido de la puerta prácticamente ¿te ha ido Ashley? Ashley está a tu lado en la puerta vale sube la abro me voy al asiento del conductor o sea del otro lado ¿puedes conducir con esa mano? entro pongo las marchas venga cierro y sin ni siquiera no me ato nada piso el embrague como puedo con todo el dolor del mundo meto primera y acelero vale te cojo el volante ¿no? porque tienes la mano así y así vemos como el coche empieza a dirigirse con dificultad por el camino de tierra como rompéis algunos arbustos y como con mucha dificultad conseguís emprender el camino de vuelta de salida mejor dicho y con ese coche pasando por nuestro plano y atropellándonos volvemos a dejar ese letrero de sanatorio Sandburn detrás de nosotros y fundimos a negro mientras salís con vida de este lugar y Ashley Gray pierde dos de estabilidad tengo la adrenalina a tope está bien ¿eh? no pero ¿cómo puede ser que me mandara a esta banda de locos? no pero ¿cómo me van a ayudar? ¿cómo me vas a ayudar? no no Mary cállate ¿cómo se nos mandamos? pues propongo que vayamos a la morgue ahí tenemos ¿a la morgue? ¿a qué? a matarnos más no lo entiendo Mary cállate un segundo hay que ir a la isla de los perros es donde me dijeron la isla de los perros allí Mary Asher pégale una colleja a ver si se calla pero la mochila ¿un sándwich? sí sí por favor gracias gracias y me extiende una mano raquítica tiene mantequilla de la buena gracias a Charlie le gusta una muy especial y miro a Charlie con los ojos grandes gracias gracias y cojo el bocadillo y empiezo a comérmelo como si no hubiera comido nada en días porque es lo que ha pasado tengo un hambre voraz lo como como un animal en la morgue tenemos tenemos bastante material médico podemos curarte la mano Ashley y Charlie eso que tienes ahí no tiene muy buena pinta pero Ashley puedes conducir claro ahí está cuando hemos avanzado lo suficiente como para pum 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 salir de la verja nos habremos llevado por delante si estaba bajada del sanatorio hemos estallado freno soltando el volante y voy como puedo cuando no hace falta que vaya muy recto esto así que voy embragando y moviendo con la mano ya conduzco yo seré tu chofer durante un tiempo en serio te cuidará el coche mejor que Holland ¿qué ibas a decirme rarita otra vez? no eso lo he dicho antes con la cara metida en el barro que casi nos mata la rarita de nada por haberte salvado si casi nos atropellas me abro tengo una cajetilla de cigarrillos y como puedo me enchufo me enciendo uno vale como podéis estar seguros de que no nos sigue os veo muy tranquilos y quería quería a mi bebé así que seguro que nos sigue va a estar en todas partes en todas las esquinas las sombras en todas partes y empiezo a mirar por todo el coche todas las zonas que están oscuras que son muchas Mary te da la sensación de que tus heridas no son tan tan graves es verdad que necesitarás atención médica tal vez no profesional te llegue con una una atención poco profesional tampoco sé si tú puedes llegar a a discernir a discernir eso pero lo que está claro es que te da la sensación de que esa mujer que ahora está fumando Ashley Gray si no hubiese disparado ahora no tendrías a tu bebé eso es lo que tienes muy claro abro la puerta y me salvo a mojarme un poco no sé pero ¿qué haces ahora? ¿tú has visto? es tu coche puedes fumar dentro y me voy yo voy a salir también como si estuviera en frente de un paritorio andar cinco metros mientras consumo el pitillo voy con Ashley yo también me gusta la lluvia así saca un sándwich saca la muerta de la de la angosta yo creo que se me va a parar un poco la hemorragia toma suerte que hice de más pues nada a comer con música tranquila y con la todo manchado de barro la cara manchada de barro voy viendo como esas dos dan vueltas fuera Ashley en serio vamos a la morgue tenemos material ¿cómo vamos a la morgue? ¿cómo vamos a la morgue? te enseño en fin el estropicio no vamos a ir a la morgue idos vosotros a la morgue puede conducir Asher te vamos a curar la mano te la podemos entablillar allí una vez practicamos un un parto a una señora que estaba muerta pero sacamos al bebé bueno nos ayuda un ginecólogo pero lo hicimos bastante bien vamos que sé hacer muchas cosas y allí tienen piezas de recambio sí y tenemos tablillas y te lo podemos curar tú has visto lo que he visto yo Cristina sí pero llevo mucho tiempo viéndolo y tú también lo sabías ha sido ha sido o sea que ¿y tú llevas viendo mucho tiempo el qué? yo ya lo había visto cuando abrí el libro y tú también lo has visto en sueños el hombre del perro era ese pero exactamente era un sueño no no era un sueño mira tu brazo ¿te crees que tu brazo es un sueño? no ya sé que no vale entonces estamos de acuerdo en que es real podemos ir allí intentamos curarte y vamos a casa y lo hablamos yo me voy a un hospital Cristina yo me voy a un hospital ¿cómo vas a ir a un hospital? ¿has visto la herida de Charlie? ¿qué le vamos a decir? ¿que le hemos metido un carámbano un carámbano de hielo y que le hemos inyectado un nitrógeno líquido o algo? ¿qué? ¿has visto cómo lo tiene? Ashley la 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 Cristina tiene razón en esta ocasión no no le des más vueltas Asher conduces tú nos vamos de una vez ya estoy sentado delante ¿os importa que ponga música? y sube esa ventanilla está entrando agua se me va a mojar el coche vamos Ashley ven conmigo yo intento subir la ventanilla pero cogiéndola así y hacia arriba no no lo entiendo no va ¿cómo funciona? lo fumo muy rápido joder ya lo hago yo déjame déjame por favor déjame estás bien tiro pero no funciona yo te enseño cómo es no lo entiendo me siento detrás y me empieza ahora con la calma sin la adrenalina esto empieza a doler más vale ahora no sé cómo coño se enchufa la radio le doy al botón gracias vale así se sube una ventanilla Mary tienes que girar esto vamos a calmarnos un poquito parecemos sacados de un chiste la verdad ¿dónde vamos? voy conduciendo despacito necesitamos material de cura necesitamos curar a eso que tiene Charlie aquí el brazo de Ashley y Mary parece que no está en muy buenas condiciones está sangrando ¿cómo que está sangrando? he visto sangre antes a ver Mary Mary sí 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 estoy estoy bien vale bueno bueno o no pero estoy mejor de lo que podría estar eso seguro déjame ¿puedo verlo? al menos la chica es positiva puedes tocarlo ven te extiendo la mano hacia ti Ashley oye Asher ¿cómo se llamaba esta canción? ¿es la que me pones todas las mañanas? sí yo creo que al final la va a petar esta te doy la mano Mary te la tomo y te la guío a la tripa donde notas como se te va mojando de sangre pero a la vez notas una palpitación constante lenta la has salvado ¿cuánto estás Mary? la has salvado tú no no está bien ¿vale? no no está bien nada está bien no lo entendéis todo todo se se va a la mierda Mary Mary pero esto por lo menos esto por lo menos esto y empiezo a balancearme hacia adelante y hacia atrás manteniendo tu mano sobre mi tripa Mary intento cambiar de mano te cojo la con la anterior que estaba manchada de sangre te mancho el cero te sacré ¿vale? vas a estar bien nos vamos ahora a un hospital ¿te van a mirar? nos vamos ahora a un hospital ¿un hospital? claro que nos vamos de un espíritu o de un ser tú has visto como sangra has tenido relaciones con alguien Mary ¿tiene padre ese niño? es un ángel Cristina pero no me ha tocado no te ha tocado a ver si queréis vamos al sanatorio solo está más cerca seguramente nos curan y ya nos ingresan a todos que al final es donde vamos a acabar por favor ya basta de escepticismos lo habéis visto todos habéis visto a la vieja la vieja nos ha dicho que ese niño era especial que ese niño le tenían que poner nombre en la isla de los perros vale sí 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 yo no te digo que no a ser me acerco tira al hospital por favor ¿en serio? en serio vale ser yo creo que en una sala de espera pega bien esta canción back up pills así se va a Mary a Mary no la podemos dejar sola a Mary no la podemos dejar sola Barkley puede estar en cualquier parte ¿quién la va a dejar sola? ¿la vas a dejar sola tú Cristina? si la dejáis sola en el médico es probable que venga a Barkley no creo que el médico quiera examinarla delante de todos nosotros bueno siempre puede ser una protegida de la policía no te preocupes por eso no me lleváis a un hospital si voy a un hospital yo no puedo salir ¿por qué? ¿qué queréis llevarme al hospital? yo he estado con mi vida en el hospital toda la vida y se hace muy largo muy largo tenía una compañía pero ahora ya no está ¿no tendrás algún amigo doctor o doctora del curro que le te deba algún favor? a ver lo de la morgue de la grima vale pues no vamos a la morgue vamos a casa tengo un botiquín también no podemos llevar a Mary a un hospital esas heridas no son normales ¿y hace pan? tengo lor a cepán vale me vale vamos a casa vale pero eso pega un chute bueno tenemos sándwich sí y hemos hecho muchos entiendo que tras esta discusión el dolor acuciante en el brazo de Ashley ese hombro de Charlie que parece empezar a calentar un poquito más y Mary que habiendo comido después de varios días probablemente empieza a encontrar algo más de calma nos podemos trasladar con un pequeño barrido si lo veis conveniente a ese piso una vez más al piso de Charlie o al de Cristina ¿a dónde nos dirigimos? yo entendía al de Cristina que tenía botiquín y sí pero vamos que si queréis ir a otro pues me da por supuesto no Cristina me parece perfecto yo donde me digáis volvemos a dibujar una vez más este piso superior de una casa compartida por qué no decirlo así vemos como os abre el camino a su lugar y lo primero que os llama la atención es esa oscuridad es una zona bastante oscura es de noche también es verdad así nos lo describió Cristina y algo que nos describió también de ese piso suyo es algo que no sé si van a ver van a ver ese altar Cristina o ese altar está oculto no lo tengo especialmente oculto pues descríbenos lo tengo lo tengo en en bueno en la esquina 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 de la de la habitación si te asomas lo ves enseguida y ahí estáis en esa en ese piso superior con ese ambiente tan calmado vamos a decirlo así oscuro Cristina entiendo que entras la primera y no sé qué haces enciendes la luz los acomodas es tu casa sí pasad hemos venido por la parte de arriba por la escalera de fuera que no no está la casera digamos está en el piso de abajo ella en el altar hay cinco velas siempre las tengo encendidas hasta que si estas se consumen solas y entonces las cambio hay un corcho lleno 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 de fotos de Tiffany marcadas hay libros alrededor y tengo un libro especialmente abierto un libro que habla sobre actos seres oscuros pero tampoco hago hincapié en ello no quiero que se fijen en exceso si no quieren tengo la puerta del baño una cocina muy pequeñita en el baño creo que tengo un botiquín tengo la habitación de dormir y donde entran ellos es un salón con una butaca y un sillón bastante grandes y sacó algunas y ya más y ya Cris esta lata de Spawn está buena se está bebiendo mi bebida Ashley yo quería haber ido a un hospital arréglalo ¿ya la has chupado? no digo sacándome la botella de la boca anda toda tuya quédatela vale os voy a traer unos analgésicos primero y eso les voy a dar pero tú tienes que ayudarnos no eras tú la que sabía algo de medicina bueno yo es que trabajo con muertos o sea miro a Ashley miro a Ashley o sea yo tengo los ojos cerrados los ojos cerrados intentando contener el dolor así que inspiro respiro toma echar a Ashley un dos paracetamoles son de 500 que me des me lo meto bebo y Charlie ¿tú cómo estás? que distribución tan extraña tienes de los muebles ¿no? sí ¿no te gusta? sí sí me gusta toma ¿prefieres el lorazepam? lo prefiero lo prefiero gracias te podrías quedar dormido sirve para eso lo sabes ¿no? con uno solo no me quedo dormido joder vale escucháis como la ducha se enciende la cabeza es el pote blanco o el rojo es igual coger el rojo es el blanco pero si tiene poco pelo ¿para qué quiere el champú? ¿estás bien? ¿quieres que entablillemos eso? podemos hacerlo con un cucharón de la cocina por ejemplo solo hay que inmovilizarlo no sé si estás solo como para inmovilizar o hace falta algo más yo me he empezado a mover por la casa bueno yo te voy a poner una cuchara de madera aquí y con cinta la voy a mi trabajo va de utilizar las manos a veces ¿la cuchara también la tenías en el botiquín? no hombre en la cocina Cristina una pregunta ¿en tu piso hay cocina o tuviste que bajar abajo? pregunto no, no en mi piso hay cocinita perfecto y coges esa cuchara actuamos bajo presión tira en Teresa vamos a ver como le entabrillas el brazo Ashley Gray doce más lo que tenga trece trece lo haces pero dudas te retrasas o debes lidiar con una complicación el director revela un resultado inesperado un alto precio o una elección difícil ajá solo por un entablillamiento no, no te preocupes empiezas a entabrillar rodeas con cinta Ashley notas como primero parece que hay una tensión y después un crujido pequeño que parece encaminarte el hueso pero el dolor es terrible punzante sube por aquí y llega hasta la cabeza ya me imagino toma una botella de whisky y bíbete esto después de los dos para hacer tabones ¿verdad? tú bébetela vale no lo veo claro no lo veo claro no lo veo claro sí hombre sí solo lo inmovilizamos para que se solde bien el hueso pero tú no sabes cómo está el hueso ahí dentro correcto como todos los huesos te da la impresión de que algo ha hecho pero si quieres que esto se arregle necesitarás atención médica yo me voy a un hospital yo me voy a un hospital vale bueno vale toma es con la cuchara es con la cuchara es que se van a reír de mí podrías ir con Charlie podríais ir los dos al ambulatorio y luego venís y nos quedamos aquí con Mary no la dejáis sola no la pienso dejar sola se me empieza a hormiguear la mano no sé si eso es bueno o malo bueno intenta de no cortarte la circulación demasiado gracias ¿te quedas o qué vas a hacer Charlie? ¿cómo estás? me quiero acercar yo no les dejo solos con Mary me voy yo chancó de la ducha solo llevo una toalla mi toalla raspa un poco la verdad podrías preguntarle a Charlie el suavizante que utiliza tiene mala pinta eso Ashley deberíamos ir al médico a que te lo vea me marcho y agarro me pongo por encima la chaqueta ¿por qué no te vas con ella? y me voy me voy me voy me voy no 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 Ashley llévatelo por favor me voy vale de acuerdo me quedo con él no pasa nada está todo bien ¿y que se va a ir andando? sí se va al médico Ashley sale y cierra la puerta detrás de ella y la lluvia empieza a mojarla mientras bajas por esas escaleras laterales que te ha dicho Cristina Holland ahora iremos contigo vale volvemos a esa sala Asher Charlie Cristina y Mary Mary estás enfrente al altar chicos voy a orinar ¿vale? portaos bien no toquéis nada mientras Cristina se marcha al baño Mary estás en ese altar con las fotos de una mujer no te suena mucho pero al resto sí que os suena Stephanie una de las reporteras más conocidas de Londres está en todos lados parece que en todo momento siempre donde la noticia está está Tiffany y parece algo turbio Mary y una mosca se posa en una de las fotos de Tiffany y parece estar caminando con sus patitas alrededor del ojo de Tiffany continuamente viendo la mano que todavía está manchada porque yo no me he curado no se me han limpiado las heridas sigo con las manos manchadas y extiendo la mano hacia ese corcho donde están todas las fotos conectadas con hilos pero yo no estoy viendo ese patrón que hay dibujado yo estoy viendo otro distinto yo veo un patrón de cartas yo veo un patrón de dibujos asimétricos caóticos pero dentro de eso veo un orden y empiezo con la mano a trazar uniones entre las fotos cada vez más ensimismada dibujando con una mano con las dos empiezo también con la otra y en medio de ese adebacle creativo que me ha dado no me importa cada vez me echo más y más hacia adelante empujando la mesa que contiene el altar y empujo sin querer las velas ¿qué estás haciendo? vaya cuando justo pasas el dedo por ese patrón efectivamente empiezan a sonar unos golpes en la puerta Cristina ¿sí? ¿quién es? ¿no vas a abrir? Charlie esto se está poniendo cada vez más rarito y mira que ha sido raro de cojones lo de hoy es el nombre de ti o sea es la voz de Tiffany Cristina ¿cómo? ¿por qué? llueve fuera ábreme Cristina ¿quién es? ¿quién va a ser? ¿Tiffany? claro están los demás aquí también ¿no? hombre claro ¿lo estáis oyendo? y mirándote con cara de qué rarita eres ¿lo estáis oyendo o no? ¿tienes visita? ¿tenías una cita? no pues alguien llama a la puerta trata de abrir ¿por qué nunca me llama a nadie? puedo preparar algo para cenar voy a Cristina me has llamado abre yo no he llamado a nadie parece que sí que tenías una cita no tengo ninguna cita ves a Mary al lado del altar parece que estuvo tocando algo las velas ya no están colocadas igual de juntas en el patrón que lo tenías ahora las he movido y ves manchas y gotas vale corro corro a colocarlo ¿qué has hecho? corro a colocarlo todo como estaba estaba todo estaba todo ahí solo había que Cristina no toques lo coloco todo la cita se está poniendo nerviosa que no es una cita que aquí nunca viene nadie tintinean vamos que si te da si te da nervios ya abro yo he puesto el altar como estaba vale abre tú estoy con alguien abro yo solo llevo puesto una toalla y Asher abres la puerta y en el fondo no hay nada solo la noche de Londres y el agua entrando y mojándote los pies mientras ves como Ashley Gray se aleja a lo lejos buscando ese médico la pierdes de vista cuando gira una calle la observo un momento y me sabe mal no acompañarla pero sé que ahora ahora mismo lo que necesita es estar sola con lo cual voy cerrando la puerta poco a poco sin apartar la vista y cierro se ha marchado ya creo que se ha cansado de esperar Tiffany bueno no sé no había nadie como que no había nadie era la voz de Tiffany era Tiffany era Tiffany era Tiffany vale estás empezando a ponerte rarita otra vez vayamos al punto que teníamos antes donde Mary no toca nada y tú pareces normalita puedes vestirte por favor es que está manchada la ropa de barro te dejo una camiseta ancha y no sé si tengo algún pantalón que te vaya pero una falda pantalón de pijama me sirve vale la cojo en mi habitación y se la doy para que se la ponga pero vamos a mientras Asher se viste vamos a abandonar este apartamento y recorrer las calles de Londres con Ashley la lluvia continúa cayendo sobre tu piel y parece reconfortante Ashley vemos como los coches pasan a tu lado las luces no conoces mucho este vecindario pero te encuentras con que ese callejón que ibas a coger ahora a la derecha para llegar más pronto que tarde al centro de salud ahora está en obras pita uno de los coches mientras pasa y vemos como un semáforo se pone en rojo encima de ti los edificios grandes te franquean blanquean mejor dicho mojándome hasta los huesos avanzo y paro a una señora que hay por ahí con un gran paraguas negro perdone el centro de salud o el hospital más cercano ves como la señora pasa de largo y te ignora joder y agarro a otra persona e intento lo mismo parece un vagabundo el que se acerca tiene una gabardina gris raída por la parte de abajo lleva un gorro y unos guantes con los dedos recortados parece moverse de manera errática mirando al suelo disculpe no ¿sabe dónde hay un centro de salud o un hospital aquí cerca? te mira ves como tiene unos ojos verdes profundos y sonríe lleva una barba blanca y larga y los dientes picados y amarillos claro tienes que girar ahí atrás a la derecha luego sigue todo recto no tiene pérdila ¿te has perdido? no simplemente no he encontrado el sitio que buscaba gracias no te preocupes se queda quieto mirándote y avanzo no voy a ir por la calle esa ¿hay alguna cabina cerca? cuando giras a la derecha por la por la calle grande la callejuela está en obra sería arriesgado la ves en mitad el camino al fondo ves el centro médico no te mintió vale recuerda ir a la isla de los perros llévala allí y apresuro el paso entro entro en la cabina rápido y quiero llamar a Zach pero no sé si ha llegado a casa después de trabajar de la cafetería así que meto no sé cuánto cuesta un pound no sé lo que cueste y espero por si estuviera en casa Zach ¿es tu pareja? es algo ¿podría serlo? sí no es un estado ¿cómo dice Facebook? complicado no sé no es algo no lo hemos hablado indefinido indefinido no lo hemos hablado suena da toque uno dos ¿sí? ¿Zach? ¿así? sí oye oye he tenido un accidente con el coche estoy bien pero creo que me ha pasado algo en el brazo no estoy bien estoy bien ha sido la lluvia resbalaba voy a ir al médico ahora pero puedes venir a casa esta noche por favor ha sido un día largo claro la última noche te marchaste sin avisar pensé que había pasado algo no no además tengo tu sudadera en casa es verdad vale pues sí me ducho y salgo para allá ¿vas a tardar mucho? sí sí dame unas horas si quieres quedarte allí ya que está allí no hay problema puedo pasar a buscarte si quieres eh no voy yo a casa no te preocupes vale vale no voy a decir que no no voy a preguntar más ya me voy cuelga y cuelgo vale me despego de ese teléfono y marcho hacia el médico y esto lo vamos a hacer rápido vamos a ir buscando un cierre a la sesión viendo cómo entras en ese centro médico y sin problema tratarán y te asegurarán la rotura es obvio que llevas una rotura es obvio que no vas a poder hacer todo lo que querrías pero a efectos mecánicos excepto que utilices ese brazo para algo activamente yo no te voy a penalizar vale y ahí te perdemos probablemente veamos cómo saldrás unas horas después pero vamos a volver a ese piso Asher, Cristina, Mary y Charlie ¿os habéis quedado congelados? no sé si es la palabra alguien ha picado en la puerta todos lo habéis oído y su voz ha cambiado antes de que Cristina colocase las velas en el patrón que las tenía parecía enfurecido o enfurecida y Cristina ahora notas que la has cagado pero bien al menos tienes esa sensación puede que no sea tu culpa o puede que ese altar tal vez deba de estar oculto pero ahí estáis tratando de mantener la calma yo no me lo pienso voy con pasos lentos de vuelta a ese salón y escucho esas voces a través de la puerta un tanto amortiguadas y oigo otras que me dicen ábrela abre la puerta ábrela y sigo andando directa como un automata asia, Cristina y Charlie veis como Mary se dirige hacia la puerta la voy a coger esta vez estoy muy nerviosa he estado muy tranquila hasta ahora pero ya no lo estoy la voy a coger con todas mis fuerzas de la solapa y la voy a sentar en el sillón según me sientas me quedo ahí unos segundos y hago la demanda de volverme a levantar y me cuesta porque la tripa cada vez está más grande da la sensación incluso que ha crecido en este tiempo no te dejo levantar no se tocan las cosas de los demás Mary me oyes no estaba bien no se tocan no estaba bien no lo tenías bien había que unir y el dibujo se completaba ya estabas cerca estabas muy cerca ya lo tenías solo abre la puerta abre la puerta abre la puerta te doy unos codazos Charlie no me estoy enterando de nada pero estoy disfrutando como si fuera una serie en otro idioma Charlie una mosca se posa en tu mano y parece que empieza a picarte a ser la tipa esa se fue o no ya nadie vi a Ashley que se iba por el final de la calle intenta atrapar la mosca cuando le vas a echar mano la voz la mosca empieza a volar y se posa en la puerta en la mirilla voy a darle un lorazepam a Mary toma te encontrarás mejor Cristina hay moscas tienes acumulación de residuos en la cocina mi casa está muy limpia hasta que ha llegado ayer a ducharse ¿por qué lo dices? Mary a ver abre la boca ¿te la has tragado? la escondo debajo de la lengua trágatela a ver levanta la lengua no soy idiota escondo un poco cierro un poco más la boca hago lo que sea pero yo esa pastilla no me la voy a tragar voluntariamente voy a estar mirando hasta que se deshaga en tu boca porque se va a deshacer Asher hay una mosca que te está fastidiando en la cabeza es lo típico que sabes que está ahí pero cuando la mueves vuelve joder pero es verdad lo de las moscas Charlie y con esta lluvia es raro que estén tan pesadas en diciembre moscas que carajos se pone voy para ella voy para la puerta esto rápido la quiero aplastar contra la puerta las dos cuando pegas el golpe pam y aplastas las dos moscas la luz se va voy a gritar empezamos Tiffany está llamando está llamando está llamando ya están aquí ya está aquí ya está aquí ¿quién está aquí? serán los de la luz ¿has pagado la luz este mes? Asher enciende los plomos ¿dónde los tienes? ¿quién querías tú Pristina? ¿quién querías que viniera aquí? tantas ganas tenías ¿ya lo tenías? ya lo tenías y ahora está y ahora lo tienes ¿dónde están los plomos? los tiene la casera vale ahora vuelvo Asher baja las escaleras ¿sí? que sepáis que hay dos puertas la de dentro de la casa y la de la que va por fuera baja las escaleras por dentro entiendo ¿verdad? vas a tientas se ve muy poco probablemente solo la luz de arriba esa luz de las velas del altar y poco a poco esa luz se va amortiguando hasta que llegas al final de las escaleras tientas en la pared y al fondo no se ve nada voy murmurando tenía la casa limpia hasta que vino Asher a ducharse tenía la casa limpia hasta que vine y te vemos avanzando murmurando por la oscuridad Ashley sales de ese hospital entablillada perfecta con menos dolor ¿a dónde te diriges? lo primero quiero bueno es tarde ya ¿no? puede que sea para ser Londres puede que sea tarde sí las 10 es tarde entonces marcho a a casa de Cristina de nuevo para al menos decir que me marcho ver que está todo bien ¿cuánto tardo hasta la casa de Cristina? poco 10 minutos vale vale bien Ashley apresuro con esa escayula te vemos caminando en esta noche lluviosa y nuestra pantalla particular se parte en dos vemos como Asher camina hacia la oscuridad murmurando mientras tú giras por esta calle luminosa y te plantas a unos 30 metros de la casa de Cristina Howland ves que no hay luz ni en el piso superior ni en el inferior y en las escaleras exteriores las del segundo piso por donde has bajado Asher vas caminando y ya no ves prácticamente nada intuyes que los plomos estarán al final ves una pequeña luz venir de un ventanuco y ahí ves la puerta de entrada probablemente tenga que estar ahí voy palpando escuchas como alguien respira a medio metro de ti delante a la izquierda en la oscuridad a la izquierda toco con la mano debe ser la casera y cuando tocas es algo mullido blando y la respiración se para Ashley un rayo ilumina el cielo y ves una sombra en la puerta de la casa por donde saliste la pierdes y las velas como si un aire entrase dentro de la habitación Christina, Charlie y Mary se apagan y así termina nuestra sexta sesión de cult tarótico oh mamá madre mía Mary ha durado un capítulo más a mí lo que me preocupa es lo que podéis estar sacrificando por mantenerme a mi viva soy feliz habernos matado a ver lo que estoy sacrificando porque yo sigo ahí liándoos la parda por ahora un sándwich bueno hasta aquí la partida de hoy muchísimas gracias en primer lugar como siempre a mis jugadoras muchas gracias a Bea muchas gracias a María muchísimas gracias a Oscar muchas gracias a Yuffie muchísimas gracias también a Vicky mil gracias a estas 57 personitas que estuvisteis aquí con nosotros y muchas gracias a la sub de Arathor a la raid de Turbiales la raid de Casa de Rabio la sub de Boaz la sub de Decides la sub de Sefi Time Tren del Hype y la raid también de Jubilados de Arkham muchísimas gracias a todos y a todas los que os habéis pasado este lunes de Cool Therapia espero que os haya gustado tanto como lo he disfrutado yo Vicky sobrevive una sesión más no pasa nada ya luego en las siguientes partidas la mataré las tres siguientes partidas tres sesiones tres muertes y compensaremos el karma así que nos marchamos muchas gracias Chus por la sub un año conmigo joder que afortunado soy de tener un troll como tú un año conmigo y Abuelator que andabas por ahí te echamos de menos en la partida del viernes Abuelator de las Yayas espero que porque vamos podías sacar algún league de esa partida así que espero que te pases a verla y nos marchamos pero recordad lo bueno de ser director es que puedes dejar finales abiertos pero lo más divertido aún es ser un director que deja un final abierto sin tener ningún plan de lo que va a pasar porque tengo toda la semana para planear cosas malvadas y hacerles la vida un poquito más divertida pero más complicada a mis jugadoras buenas noches y a descansar chao chao adiós gracias gracias Gracias.